Es muy interesante porque empecé a recibir noticias y artículos en mi teléfono. Empezando a mitad de enero acerca de este virus. Y a la primera, la mayoría de las publicaciones eran acerca del miedo. Entonces hay mucha vulnerabilidad, entonces eso se convierte en ataque. Encontrar a quien sea responsable para atacarlo. Quien no está haciendo un buen trabajo o quien fue el original. Pero en algún punto todo se dio vuelta. Porque las personas se dan cuenta que atacar no tiene ninguna solución. Que atacar no lleva a una solución. Fue muy interesante para mí porque desde un punto no veo ningún post sobre ataque. Fue muy interesante para mí porque llegó un punto en el que dejé de ver ataque. Y todo empezó a ser sobre cómo la gente se puede unir. Y comenzó a voluntariamente hacer cosas unos por los otros. Incluso gente que no sabía. Empezaron a encontrar algo dentro suyo que comenzaba a sentirse feliz. Y es completamente voluntario. Y les mostré a David y a David esta mañana una foto. Y era un doctor todo cubierto en protección. Y un paciente en una cama. Y estaban yendo a hacer un escaneo de CT. Pero decidieron frenar y simplemente disfrutar de la puesta del sol. Y en China ahora mismo. China es muy famoso por tener un cielo gris. El cielo nunca estuvo tan azul. Todo frenó. Todo está en silencio. El cielo está azul. Las personas están muy quietas. Están haciendo cosas unos por los otros para ayudar. No hacen cosas desde la obligación. O motivos materiales. Y empezaron a convertirse más felices. Y empecé a ver que la gente enviaba flores a esta ciudad, Wuhan. Quieren expresar su gratitud a los doctores en esa ciudad. Entonces envían flores de forma voluntaria a los doctores. Y las flores llenan todo un tren. Entonces las personas se pusieron a poner en contacto con la gratitud y el amor acerca de lo que está sucediendo. Y las flores que están en contacto con la gratitud y el amor acerca de lo que está sucediendo. Y en Italia creo que es lo mismo. Y en Italia está sucediendo lo mismo. Nosotros estamos viendo YouTube e Instagram. Las personas están en cuarentena, entonces no pueden abandonar su hogar. Y siendo italianos. Y siendo italianos. Quieren unirse en la plaza. En la plaza. Y todos vienen de su balcón y empiezan a cantar a los otros. ¡Viva la Nostra Siena! ¡Viva la Nostra Siena! ¡Viva la Nostra Siena! ¡Viva la Nostra Siena! De repente encontraron estas formas simples de disfrutar de los unos de los otros y estar en el amor. Cuando empezamos a pensar en la productividad y la supervivencia, trabajo, roles, estar ocupados en el mundo, es como que nos olvidamos acerca de este momento. Y entonces requiere de un desastre mundial para frenar todo. Y decir, esperen un minuto, quizás nos olvidamos lo más importante. Y decir, esperen un minuto, quizás nos olvidamos lo más importante. Y yo creo que toda esta cosa que está sucediendo ahora es como dar a la mente y al corazón la oportunidad de recordar a vivir como si no hubiera un mañana. Porque ninguno de nosotros es garantizado un mañana. ¿Por qué esto es así? Porque Dios no creó el mañana. El mañana es una creencia que ha fabricado el ego. Es hipotético. Es asumir que hay un mañana. Pero ninguno de nosotros sabe con seguridad que habrá un mañana. Pero a veces nos estresamos tanto porque creemos que mañana es más real que hoy. porque creemos que mañana es más real que hoy. Y mañana se cree ser más real que el ahora. El ego quiere que eliminemos el ahora. Estar tan ocupado y tan complejo que pierdes el único momento que realmente tienes. El ego. 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 El ego.